Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, es la nueva película de la icónica saga espacial, en donde los nuevos héroes se unen a las leyendas galácticas en una aventura que desenterrará antiguos misterios de la Fuerza y sorprendentes secretos del pasado. Fanático desde niño de Star Wars, al igual que J.J. Abrams en El Despertar de la Fuerza, el director Ryan Johnson ha combinado efectos especiales digitales y tradicionales, haciendo que todo parezca más real y convirtiéndolo en una experiencia inmersiva. La cantidad de sets de filmación que se construyeron para esta película llegó a ser considerada como exagerada. Se armó una gran cantidad de sets exteriores de naves espaciales en el escenario para obtener una fotografía más dinámica y controlada. Cruz Lacan, Sadio Vega. Este es una llave de un herramientas para obtener un herramientas más importantes de archería, o que es eso, ¿no? Sí, hay muchos extras, pero el espacio de parlamento es todo CG, hay mucha CG, hay mucha CG. Para mí, es menos importante, como sea CG o CG, Es más importante que con escenas grandes de acción es todo sobre la historia. Y no se convierte en un gran espectáculo desconectado. Pero que sigas conectado con lo que se preocupa en la escena. Creo que eso es lo más importante. Hubo minuciosidad para crear nuevas criaturas como los Vultex, parecidos a zorros con pelaje blanco y cristalino, a los que se le dio vida mediante animatronics para algunas escenas, mientras que otros se escanearon digitalmente para los animadores. Como es costumbre, veremos increíbles locaciones. Así se regresó a la isla Scenic Michael en Irlanda, un lugar del sueño famoso por sus cabañas de piedra. Y también se eligió el famoso salar de Uyuni en Bolivia, el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo. Irlanda es el lugar que hemos pasado el más tiempo. Y, oh, mi Dios, hemos tenido tantas locaciones. Y fue muy divertido con el equipo estar en las claves de Irlanda, y estar ahí en las elecciones. Y luego en Bolivia, nos grabamos en el salt flats. Y nos grabamos en los elementos que se usan en el trailer, en la secuencia en el planeta Crait en el final. Y se tuvo mucho cuidado en las coreografías. Leon Jan se encargó de crear las rutinas de pelea Jedi, realizando un duro e intenso entrenamiento al que se tuvieron que someter los protagonistas que mostraron su pericia con los sables láser. ¡Gracias!